Buenas tardes amigos, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Marinés? Jueves. Jueves, jueves, jueves casi viernes. Jueves de una semana que ha sido amigable para nosotros en cuanto a clima, que nos ha generado momentos de sol, de poder vivir al aire libre o por lo pronto compartir las tareas laborales con nuestro mejor clima. La verdad es que ha sido una semana que además promete cerrar con un fin de semana con altas temperaturas. Exactamente, sigo el mismo. Se viene el verano este sábado y se viene el verano el domingo. Mirá, hoy ahora tenemos 27 grados, 27,6 dice meteorología, pero ya hay temperaturas que superan los 30 grados en el norte del país. Y aquí en Montevideo y en el resto del área metropolitana se esperan máximas de 30 grados para mañana, 26, 27, agradable, tiempo, cielo parcialmente soleado durante todos estos días. Que lo pueda disfrutar, Sotelo. Bueno, esperemos que sí. Está en extinción, ¿eh? Estamos en eso, sí. ¿Usted y sus cuerdas vocales? No, pero ahora vengo saliendo. Ah, sí, eso es mejor. Vengo repechando, poco a poco. Lento su repechaje, ¿eh? Sí, sí, sí. De cualquier manera, bueno, si se siente mejor, eso es lo único que importa. Les adelantamos a ustedes más temprano que íbamos a tener dos invitados y que en simultáneo estarán compartiendo nuestra mesa. El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, el doctor Juan Miguel Petit, el cual ya se encuentra en los estudios de nuestro canal. Y esperamos también al señor doctor Gustavo Zubía, el señor fiscal, estarán compartiendo. Bueno, miradas diferentes sobre el tema cárceles en nuestro país. Hablaremos de ellos y de justamente, de alguna manera, la realidad impone esta aproximación porque estos días han ido primarios a la cárcel y eso ha generado más de una movida mediática en torno al rol de la justicia, la vara con la que se aplica, la necesidad de escarmentar o de dar una señal pública si está directamente en concordancia con el delito cometido por los infractores. Pero antes de ello, agradecemos especialmente al colega y periodista del diario colombiano Camilo Trujillo por formar parte de la grilla de invitados a nuestro programa. Ustedes saben que estamos viviendo una semana muy compleja desde el punto de vista informativo, enormemente dolorosa por esa situación que se vivió en torno a ese avión que ahora sí ya está absolutamente confirmado. Cayó por falta de combustible. Sí, por una decisión deliberada, debió encargarse de planificar el suministro de combustible que es de protocolo y que así debió haber cumplido y de acuerdo a los requisitos que hay en todo el mundo en la materia. Sin embargo, optó, no es la primera vez, según testimonios que existen y que están circulando, no es la primera vez que este aerolíneo, que este avión o que esta persona toma esa decisión tan peculiar, porque recordemos, Marinés, que él iba arriba, iba piloteándolo. Era el piloto. Era una especie de ruleta rusa macabra que terminó con la vida de... En mi psicología, no estoy diciendo que sea parecido, pero desde mi sensibilidad, me hizo acordar aquel accidente, que en un primer momento no se interpretaba correctamente, de un piloto suicida en Europa el año pasado. Aquel joven que después se empezó a estudiar, se empezó a estudiar toda su psicología, era una persona que padecía una depresión importante, había sido medicado para la depresión, tratado, ese tratamiento y esa enfermedad puntual no aparecían en su foja porque él la había escondido. En fin, de cualquier manera, tenía en ese momento la responsabilidad de pilotar un avión con una cantidad enorme de personas y también en ese caso lo proyectó contra una montaña. Y en este caso había además, según trascendió, nuevamente aclaremos, había denuncias de que esta persona estaba haciendo, estaba operando de esta manera con el combustible, ¿no? Tenía un combustible que en un ficto y en un espacio ideal podía haberle dado justito, pero el ficto y el ideal obviamente dejaron de darse. Primero que nada porque el avión tenía una sobrecarga de equipaje. Segundo, porque volaba en circunstancias complejas desde el punto de vista meteorológico y también debió demandar más combustible para compensar la sobrecarga de equipaje y también las condiciones meteorológicas. Y además una tercera situación se generó que fue esa mentira o en todo caso... El fallo eléctrico. Ese ardid que trató de utilizar denunciando que había un fallo eléctrico y que eso le generara cierta prioridad a la hora de poder, bueno, llegar a pista en tiempo y forma. No era que tenía un fallo eléctrico, en todo caso el fallo eléctrico era, parece que para, si se denunciaba de esa manera y se visibilizaba esta situación, evitar la multa que significaba descubrir cuando llegaban a tierra que llegaba sin combustible. Bueno, estamos en contacto con el colega del diario El Colombiano, Camilo Trujillo. ¿Cómo estás, Camilo? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy. Gerardo, Marínez, muy buenas tardes y gracias a ustedes por la invitación. Camilo, tú estuviste en la madrugada del accidente, llegaste hasta ese lugar. ¿De algún modo el hecho de que no haya explotado el avión cierra con esta hipótesis de que cuando cayó ya no tenía combustible? Así es, digamos que esa fue la primera conclusión que se tomó para reafirmar o darle más fuerza a la hipótesis de que el avión iba sin combustible prácticamente, porque en el lugar del siniestro, en el sitio del accidente, no había ninguna señal de explosión, de fuego, de que haya ardido, de que se haya presentado un incendio porque el fuselaje quedó rodeado de vegetación, de bosque. Y allí no había ningún tipo de señales de quema, de incendio prolongado, por lo que eso ayudó inmediatamente a reforzar la hipótesis de que efectivamente los tanques de combustible de ese avión RJ-85 iban prácticamente vacíos. Estamos viendo una foto tuya mientras intercambiamos este diálogo, en la que te vemos con una suerte de capa para protegerte de la lluvia. Estás allí con un sombrero, con un gorro mejor. Y vemos que atrás tuyo y en algunas imágenes que veíamos recién de los restos del avión siniestrado, se ve un lugar muy escarpado. Correcto. Nosotros llegamos a la zona a las 4 y 10 de la mañana. El accidente se presentó a las 10 y 15 de la noche. Cuando llegamos ya habían sacado a 5 sobrevivientes del interior del fuselaje y a las 4 y 40 de la mañana se escuchó un sonido y fue el sexto sobreviviente que lograron ubicar los socorristas. ¿Escuchaste ese sonido? No, no. Ah, bueno, el quejido del sobreviviente, sí. Nosotros estábamos a 150 metros del accidente y un policía lo escuchó y al escucharlo pidió, gritó, dijo, silencio total, por favor. La montaña quedó completamente en silencio y pudimos escuchar el quejido de Elio Neto, que fue la sexta persona que salió con vida del avión. La carpa era porque estaba lloviendo, llovió durante las últimas 6 horas en la ciudad de Medellín y en el oriente antioqueño, que es la zona vecina a la capital. Y pues las condiciones de fango y lo eran impresionantes. El frío en ese punto era extremo, casi 2 grados de temperatura, porque es una zona que está por lo menos a 2.600, 2.700 metros sobre el nivel del mar. Entonces hay frío y el frío de la madrugada, la nubosidad, la lluvia. Entonces era un frío que sin duda afectaba a cualquier persona que estuviese allí y no estuviese bien protegido. ¿Y cómo fue el rescate, sobre todo a personas que estaban lastimadas o muy lastimadas, desde una zona tan escarpada? ¿Fue por tierra, fue en helicópteros, fue, en fin, trabajoso? Claro, para ubicarlos un poco, Medellín es la segunda ciudad más grande de Colombia. Desde Medellín hasta el municipio de La Unión, una población del oriente antioqueño, hay que ir en vehículo por carreteras normales, autopistas de doble calzada. Se demora uno una hora y veinticinco minutos. Desde el municipio de La Unión hasta el lugar del accidente, se debe tomar un vehículo cuatro por cuatro, una camioneta grande, por un cárcel destapado, por una trocha, durante aproximadamente ocho kilómetros. Cuatro por cuatro porque la lluvia hizo que la trocha se convirtiera en fango y lodo y toca un vehículo alto. Se llega a un punto en donde el vehículo no puede avanzar más y toca continuar a pie. Un recorrido que en condiciones normales puede durar entre 10 y 12 minutos, sin embargo, como el avión cayó en un cañón, dentro de un cañón, y estaba el mal clima, la nubosidad, la lluvia, ese recorrido nos tomó aproximadamente entre 30 y 40 minutos. Eso era lo que tenían que hacer los socorristas a la inversa. Tenían que sacar a los sobrevivientes del fuselaje, montarlos en esas camillas o en esas tablas rígidas en las que transportan a los heridos, caminando hacia la primera ambulancia que quedaba unos 20 minutos para poder después trasladarlo a un centro asistencial, sea en el municipio de La Unión o en el municipio de La Ceja. ¿Y en La Unión, en La Ceja, había establecimientos, sanatorios, centros hospitalarios con la tecnología suficiente como para atender estos cuadros tan agudos? Afortunadamente son unos municipios relativamente grandes con hospitales de primer nivel, de tercer nivel, perdón, que el primer nivel son los más básicos, el tercer nivel son los más avanzados. Entonces, afortunadamente, había centros hospitalarios muy cercanos al lugar del sitio. Trujillo, esta última víctima que afortunadamente sobrevivió, que fue esa persona que ustedes escucharon, es un jugador del equipo, creo que inclusive estaba... El guionete. Ahí está, estaba tapado por un chapón, por eso no lo habían identificado, no lo habían descubierto. Así es. Nosotros llegamos a las 4 y 10, empezamos, no veíamos nada, la oscuridad era absoluta, habían ya unos 4 o 5 policías y unos 4 o 5 rescatistas rodeando el lugar, ya no había más rescatistas porque se suspendieron las labores de búsqueda por el mal clima, por el frío y por la lluvia, sin embargo, se dejan unos policías para custodiar la zona y allí fue cuando se escuchó el quejido, el policía pidió silencio total, lograron ubicarlo, eso fue a las 4 y 40, tardaron 20 minutos en poderlo sacar del fuselaje porque estaba dentro de los hierros retorcidos del fuselaje, tuvieron que utilizar maquinaria y herramienta industrial tipo motosierra, tipo segueta, para poder abrirse paso entre los escombros, lograron sacarlo y así trasladarlo. Ya después, con los primeros rayos del sol, aproximadamente a las 5 y 50 de la mañana, pudimos ver la magnitud del accidente, pudimos, infortunadamente fuimos testigos de una escena muy dolorosa y son más de 9, 10 cuerpos que quedaron por fuera del fuselaje, personas que el impacto los expulsó del avión y fue una escena desperradora que tocó informarla con mucha prudencia y con mucho respeto para no rayarse pronto en el amarillismo y tampoco enfocarnos en eso, sino más bien una descripción total de la escena. Luego, aproximadamente a las 6 de la mañana, se reactivó el levantamiento de los cuerpos, las labores de rescate de los cuerpos, llevó la policía forense a hacer el levantamiento, a hacer todo el procedimiento que se debe hacer, fueron ubicados en un lugar y fueron agrupados y hasta las 10 de la mañana pudo llegar el primer helicóptero de la Fuerza Aérea a empezar a retirar los cuerpos, que hasta ese momento ya iban 51 cuerpos recuperados alrededor de las 10 de la mañana. Es un sitio inaccesible por vehículos, por carros, entonces tocaba llevar helicópteros de la Fuerza Aérea para poder empezar a trasladar todos los cuerpos, porque si hubiese sido a pie, no hubiesen terminado todavía. Está claro. Camilo, bueno, tú conoces la hipótesis más plausible, la que se está difundiendo de que no te da combustible. Empezamos la entrevista con ese tema. ¿Hay alguna otra información que se haya conocido con respecto a la naturaleza, las características propiamente del accidente del avión? Pues en los últimos dos días se habló mucho, pero anoche ya se dieron unas conclusiones por parte de la aeronáutica civil y efectivamente el avión se quedó sin combustible. Hay que tener varios elementos en cuenta. Primero, las características del avión. Ustedes pueden ver que este es un avión tipo RJ-85. RJ significa Regional Jet o Jet Regional. Es decir, que no es un avión con capacidad para largas distancias. Por eso era que tenía que salir de Brasil hasta Santa Cruz en Bolivia. Y dicen las autoridades de aviación que incluso tenía que hacer otra parada en la ciudad de Bogotá. De Bogotá, sí. La ciudad de Colombia, que queda antes de Medellín, para reabastecer combustible. Porque ya irse desde Santa Cruz hasta Medellín era, como usted lo mencionaba al principio, llevar el avión hasta el límite. Claro, era temerario. Y todos sabemos que por cualquier complicación que se puede presentar en la ruta de vuelo, los aviones deben estar preparados para sobrevolar la zona por si deben esperar o tienen que estar preparados para desviarse hacia otra ciudad por si cierran el aeropuerto. En Colombia las condiciones climáticas a veces se empeoran muy rápido y aviones que van para Bogotá tienen que ser desviados hacia Medellín y aviones que vienen hacia Medellín tienen que ser desviados hacia Bogotá u otras ciudades y cualquier avión tiene que estar preparado para esa eventualidad. Y ese avión no lo estaba. Entonces, como ustedes lo decían, también había un avión de la aeronínea Viva Colombia que estaba pidiendo relación para autorizar. Este avión pidió relación, la torre se lo dio y por eso pusieron a sobrevolar al avión de Lamia. Luego ya el piloto se vio en apuro, se vio en aprieto porque efectivamente se le acabó el combustible ya cuando intentó hacer la maniobra de aproximación, cuando pidió relación, no alcanzó a llegar porque se quedó sin combustible. Y lo curioso fue que nunca se declaró en emergencia, nunca utilizó el famoso May Day, May Day, que eso es un lenguaje internacional aeronáutico universal. Cualquier piloto que diga May Day, May Day, estamos en emergencia, enseguida todos los protocolos se activan hacia ese avión y él nunca se declaró en emergencia. Trujillo, ¿a cuánto cayó el avión del aeropuerto al cual debía haber llegado? El avión cayó aproximadamente a unos 40 kilómetros de la cabecera de la pista del aeropuerto internacional José María Córdoba de Río Negro. Y la trompa del avión, si se me permite, ¿estaba orientada hacia el aeropuerto? No, estaba en dirección contraria. Ya iban a empezar a virar para hacer la aproximación a la pista, sin embargo ya el combustible no les dio la cola, chocó contra la punta de la montaña, el avión se arrastró, por decirlo así, o se revolcó en un bosque, y fue tanto el estruendo que viró, en tierra viró, y la cabina sí quedó mirando hacia la cabecera de la pista y el fuselaje también. Agradecemos mucho el contacto a este colega. Camilo Trujillo, ¿dónde estás en este momento? En ese momento ya estamos en la ciudad de Medellín, porque allí se están haciendo todos los protocolos para la repatriación de los cuerpos, los que hoy salen hacia Bolivia, los que al parecer salen todos mañana hacia Brasil, y algo que hay que destacar también, claro, por supuesto el mundo del fútbol está de luto, la pasión del fútbol es universal, pero también debemos estar de luto por nuestra profesión, porque murieron 21 periodistas, 21 comunicadores, e inclusive murieron más periodistas que jugadores de fútbol, entonces es algo que también a nosotros los comunicadores nos ha golpeado mucho. Sin duda. Muchas gracias, Camilo. Te mandamos un abrazo. Con mucho gusto y estamos para servirle. Del mismo modo, muchas gracias. Bueno, absolutamente desalentador el panorama a la hora de pensar cuántas cosas pone uno, cuántas vidas se destruyen de una vez y para siempre. La confianza, es una empresa, una empresa que se dedica al transporte incluso, de delegaciones futbolísticas a nivel regional, seguro merecía la confianza de todos los que tomaron esa decisión, más allá de que el chapecoense iba a ir en un vuelo charter. Sí. Desde, bueno, no sé si es de Florianópolis o de alguna otra ciudad de Brasil, y decisiones de autoridades aeronáuticas en Brasil le dijeron que no, y terminaron volando por la AMIA. Terrible, porque el daño es irreparable en la vida de estas personas, de todas ellas, de los trabajadores de la prensa, de los jugadores de fútbol, el daño es irreparable para el propio club, que prácticamente queda en una condición de ficto, prácticamente ya no existe desde el punto de vista de su situación, y cada una de estas personas que cayeron allí dejan obviamente una serie de personas lastimadas psicológicamente en un daño colateral que va a llevar mucho tiempo de empezar a reparar. Y lo que significa, ¿no? Desde el punto de vista humano, humano, depositar la confianza y las enormes expectativas cuando uno sube a un vuelo en una euforia de alegría y triunfo y, bueno, y está sometido a la psiquis o a la ética de una persona que, bueno, en este caso... Digamos, toma malas decisiones. Absolutamente. Quizás haya alguien que diga, bueno, sí, pero él también jugó su vida así. Bueno, pero si volara solo no sería nada. Es un tema, claro, exactamente, ¿no? Bueno, amigos, vamos a seguir adelante, vamos a compartir en instantes el encuentro, el mano a mano de nuestros invitados. Que ya arrancó, ¿eh? Ya arrancó fuera de cámara. Fuera de cámara, me parece que detrás de las cámaras en este momento ya hay... ¿Tendremos que parar acá? No, no, pero están bien, por ahora están conversando arrepentosamente. Estamos hablando del doctor Zubia y del doctor Petit. Del doctor Petit y del doctor Zubia, ambos ya fraternizan detrás de cámaras. Vamos a ver qué tal delante de ellas. Vamos a una pausa y los invitamos a ir a ella con un consejo de salud y flora. A la hora de tomar mate, siempre es un buen momento para acompañarlo con salud y flora. La compuesta de los uruguayos es salud y flora, que también te ofrece otras variedades, shinko biloba, modela mate para cubrir tu figura, yerba extra suave. Elegí la que quieras y disfruta tu mate con la mejor compañía. Salud y flora, el mate por naturaleza.